Hola Haces que ilumine el ambiente Ay, de aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposté todo para verte Sin ti a correr de la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor contigo De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposté todo para verte Sin ti a correr de la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor contigo Eres mi primer pensamiento Cuando despierto lo mejor de mi realidad Te sueño con los ojos abiertos Un día no te tengo La vida se me puede acabar Baby, perderte Es para mi la muerte Es cuando puedo dejar solo la suerte Conmigo te toca quedarte una eternidad Ay, de aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposté todo para verte Sin ti a correr de la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor contigo De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposté todo para verte Sin ti a correr de la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor contigo De aquí no me voy Sin ti a correr de la suerte De aquí no me voy Hola De aquí no me voy Sin ti a correr de la suerte De aquí no me voy Sin ti a correr de la suerte De aquí no me voy Sin ti a correr de la suerte De aquí no me voy Sin ti a correr de la suerte 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 Gracias por ver el video.